¿Estás preparado? Súper preparado. ¿Vos? Sí, ¿entrenaste? Entrené ahí, pero creo que un minuto. No, no, el tiempo de llegar hasta el final, capaz que sí, lo haces un minuto, yo lo hago mucho menos. Yo entrené, no, entrené un minuto y... Ah, entrenaste un minuto. Entrené un minuto y... Como en toda tu carrera, entrenaste un minuto y... No, no, de verdad. Y estás cansado. Qué atrevido, Jesús. Y lo hice muy... Te querés... Ay, el hambre les van a decomar. Bueno, para, voy a mediar porque ya veo que ustedes dos son muy competitivos. Se concentran en su tarea y no vale hacer trampa. ¿Escucharon, Juan y Felipe? ¿Qué te pensás? ¿Que son tus nemes? Vení, vení porque tengo que entrenar. Porque el lunes... Si no te vale penitencia. El lunes viene el Tonga Reino, ¿viste qué? Se miran así, ¿viste los jugadores? Para mí ahí, no quieres, para ahí, ahí. ¡Pegále, fuchito! Mirá que no soy Neymar, ¿eh? Mirá que no soy Neymar, ¿eh? Bueno, dale. Bueno, pronto. ¿Arrancamos? ¿Qué puedo decir pronto en listo? Ya no. Yo te digo. Tomás, Tomás. Lo das vuelta, págate y tiene que caer boca abajo. ¿No te hicieron practicar algo? Sí, más o menos, pero no me acuerdo. Bueno, preparados, pará. Preparados, pará. Tiene la cara. Estoy con vos. Pará, pará. No, no más trampa. Pero es para explicarle el primero, Mariana, dos. Y vos, pará, y vos lo vas a decir pronto, listo y ya. Vamos a jugar, dale. ¡No! No, no, pará, pará. No. Ponés ahí, págate. Dale, ya. Empiezan con el segundo y yo vivo pronto, listo y ya. Ahí está, si no, alguien te lo hace. No, pará. Ya te dice, está, dejálo, esto no juega, dale, empezamos. Esto no va. ¡Dale! Pronto, listo, ya. ¿Qué? Cotorrerío. ¡Balala! No, es como un toque más fuertecito. Va bien, va bien. ¡Ay! Dale, Fuchi. No. Dale, Coco. Un poquito más de fuerza. Un poquito más fuerte como tax. ¡Uh! Bien, bien, bien. Nadie vio nada, nadie vio nada. ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡Poné, poné, poné! No, no, eso es trampa. ¡Ah, esto es que tenía! ¡Ah! ¡Bien, bien, bien! ¡Ay, ay, ay, mirá! Para, Coco, necesito este vaso para mi cumpleaños hoy. ¡Bien, vamos, vamos! Está ganando en buena ley, ¿eh? Cayó parado. ¡No, no! ¡No, no, estrasa! ¡Coco, no va a trampa! ¡Coco, no va a trampa! ¡La gusto porque te gana! No, o sea, no... Coco, volví al anterior. ¡No, no, no va a trampa! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué lindo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muy bien, Fuchi! ¡Fuchi, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Pará, pará, pará! ¡Ay, no te pongo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no valió! ¡No, pará, pará! ¡Qué día va a pasar! ¡No, no, termine tranquilo! ¡Te le vi! ¡No, no! ¡Ya está! ¡Me le vi! ¡Está bien! ¿Qué va a hacer? ¡No, no! ¡Por eso trampa! ¡Bien! ¡Muy bien, me dio el gordo! ¡Bien! ¡Placer! ¡Placer enorme! ¡Vos, igualmente, igualmente! ¡Venite! Muchas gracias por todo, por la invitación. Bueno, arriba. ¡Riculo, riculo! Y tenés al tanto. Si haces cocina, tenés al tanto. Venés a cocinar un día con Cata, lo que vos quieras. Vengo a cocinar, vengo a lo que quieran. Estoy para lo que necesiten. Salimos de shopping también. Salimos de shopping. Estamos cerca, estamos cerca. Tenemos que también bailar un poquito. ¡Ah, sí! Me encanta. La clase de baile. Ya veo que sí. Un placer enorme, ¿eh? Fuchile con nosotros, señores. ¿Nos vamos al móvil? ¡Bravo! ¡Nos vamos con Cami, dale! ¡Gracias!